Bueno, ahora vamos a dar inicio a esta presentación del libro y lanzamiento del catálogo web del archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El área de Humanidades de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas, en conjunto con la Biblioteca Central, le damos la bienvenida a este acto, cuyos expositores son las personas que me acompañan en esta mesa, en primer lugar el destacado profesor, historiador, en la admiración de Historia, Fabián Salazar, que además es profesor en la Facultad de Ciencia Física y Humanidad de la Universidad de Chile, quien además es el historiador que prologa el libro que presentamos. Además, al extremo está Leonardo Zisternas, que es el estudiante de Historia de la Universidad de Chile, voluntario del archivo de la FEDS y además uno de los compiladores del libro. Y, por último, el presidente de la FEDS, Andrés Filón, que juega local porque es de esta facultad. El Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile a FEDS nace en el año 2008 a partir de la iniciativa del grupo de estudiantes provenientes de diversas carreras interesados en la recuperación del patrimonio documental de la organización para su uso adecuado en un ejercicio de memoria e identidad que facilite la transparencia y la difusión del quehacer y principios de la fecha. Es durante la dictadura de Mirachet o a toda la Universidad de Chile, que es descojada de sus sedes regionales y del Instituto Pedagógico, que gran parte de los documentos que habían sido observados por los estudiantes en la sed de la FEDS y en los centros de estudiantes fueron destruidos u ocultos. Recién durante los inicios de los años 90 es que los dirigentes de la FEDS desarrollaron un proyecto de centro de documentación. La iniciativa, que fue altamente valorada por los estudiantes de aquella época, no logró perdurar debido a la grave crisis institucional por la que se regresó la organización estudiantil en 1993, que la mantuvo cerrada hasta el año 1994. Desde el año 2008, el archivo y centro de documentación de la FEDS, hoy en funcionamiento en la propia sede de la FEDS, se convierte entonces en el primer archivo patrimonial de sus estudiantes chilenos. Todo este acervo se encuentra demostrado en la dependencia de la FEDS, contando con lo lamentable para su potencial funcionamiento como archivo histórico y administrativo. Actualmente, trabaja en él una archivera profesional, que es la directora y cuenta con un equipo de seis voluntarios, que les realiza un trabajo comprometido y vital para el desarrollo del archivo. A continuación, voy a dejar a Leonardo Sistenta, el voluntario, y compilando el libro para que pueda iniciar su exposición. Bienvenido a todos, muy buenas tardes. El equipo que conforma el archivo se siente muy complacido de vuestra presencia el día de hoy. Queremos comenzar este acto agradeciendo el que nos ha permitido la realización de este libro y su presentación. A la Dirección de Identidad Estudiantil de Norte Casa de Estudios, que por medio del premio Sula de la Realidad Estudiantil y Nación de la Publicación. A la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, al Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas por su apoyo. Y gestiona esta actividad. Así también agradecemos la presencia a los presentadores. Al MERS, el presidente de la FEDS, y al profesor Ramírez Salazar Pagano. Hace un año, como equipo del archivo y centro de documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, hemos comienzo un proyecto financiero por el premio Sula, que dio términos a una primera etapa, procesos iniciales en los milióticos de la fundación del archivo. Su propósito fue dar a conocer a la sociedad de los fondos monumentales y el trabajo que se realizaba en el interior de esta institución, comprendiendo que tenemos la necesidad y la responsabilidad de difundir los documentos que conservamos en el archivo, lo cual es un parte importante de la historia de la FEDS y en general del país. Durante estos cuatro años, hemos desarrollado un largo trabajo. Nuestro primer objetivo juntó la conservación y organización de cada una de las cajas con documentos que se habían ido recopilados en la tierra, y que contienen parte importante de la vida de la Federación, para lograr estos documentos a disposición de toda la comunidad interesada en nuestra historia. También realizamos un trabajo de difusión, a través de los cuales se puso en valor, identidad y memoria del movimiento estudiantil tiene. El archivo PES, el primer archivo patrimonial documental de estudiantes del país, es más importante para el estudio del movimiento estudiantil. Sus fondos monumentales son una de las mismas fuentes de investigación para la construcción de parte importante de la historia de los estudiantes, ya que los universales de esta universidad a lo largo de la década han marcado y liderado el movimiento estudiantil, su evolución en movimientos sociales amplios y la relación que el Estado ha mantenido con el sector estudiantil a lo largo de la tiempo. Es así, como la existencia del archivo nos permite conseguir la historia desde otro punto de vista, no la oficina, de quien, convencido de sus derechos como los armistas de la historia, han jugado un rol activo en la construcción de la Federación y de la sociedad. Nada de necesidad del archivo, porque ser un acento documental que no se resulta indifersable y la documentación en técnico de ir de forma grande. Hoy, cuando nuevamente ha afluido el conflicto de inversiones sociales, que, de forma similar, ya han ejercido anteriormente, subieron ciertas interrogantes. ¿Cómo hacer una gran situación de elementos de otra etapa alquilar del movimiento estudiantil? ¿Cómo hacer una investigación y valoración de las políticas emocionales del Estado y de cómo ha sido recibida por la comunidad estudiantil? El archivo no puede servir como base para la formación de una actitud informada y crítica al intento de daría respuesta a estos temas. La historia y la memoria están formadas por rupturas, cambios y continuidades. Pero con una base sólida de adelante, posible gracias a la consultación de nuestros archivos, es posible hacer este ejercicio. En este contexto, la publicación de Archivo, Memoria y Movilización, Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, es una proximidad, no sólo de comunicadores y de creadores, sino de un universo más ápido de actores interesados en lectores, de la memoria y de la identidad y de los derechos humanos, así como asimismo abre la amplia posibilidad a su utilización de la docencia en los niños. Esta publicación, que a continuación se presenta, fue dividida en cuatro secciones. La primera, destinada a la génesis del archivo en el Centro de la Comunicación Mujer, de manos de Gabriel Andaluz, Rocío Villalobos, y María López Rodríguez, el dominador. Tentaba bien Andaluz, que, en conjunto con estos dirigentes, buscó desde sus inicios preservar el patrimonio del movimiento estudiantil. Desde mi mismo modo, un siguiente artículo, de la misma sección, analiza cómo el artículo es una herramienta útil para la sociedad, escrito por el equipo del archivo Pérez. Finalmente, después de este mismo archivo, contamos con aportes de dos historiadores, Fábio Morava, quien nos detiene el interés de la Federación desde su inicio, pasando por la límite de la Pista, la Reforma de 1978, la Refundación durante la dictadura, hasta las conquistas actuales del movimiento estudiantil. Y Víctor Muñoz Tamari, que analiza una análisis sobre los archivos y actuales de los estudios del movimiento estudiantil entre el año 63 y el año 89. El siguiente capítulo, denominado Acercamiento a los fondos documentales, tuvo como objetivo demostrar que es posible la investigación, a partir de un rango de archivos del movimiento estudiantil, y en especial, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Los artículos de este segmento son escritos por estudiantes, específicamente voluntarios, que se han complementado con el respaldo de la identidad histórica de la Universidad de Chile. Un primer artículo, de Kenneth Hamlet, abordó la memoria colectiva del movimiento estudiantil entre 1973 y 1990. En el siguiente, Natalia Toliego, realizó un estudio sobre el uso de las fuentes primarias en la relación media con las espaciales de énfasis en las relacionadas con los seres humanos. Un tercer artículo, de Martín Atenas, analiza la educación cultural universitaria y circunstancias relaciones en las partes y la política, durante el primer ámbito de la dictadura. Confrontando hoy, realizamos una aproximación de las relaciones a las relaciones que encabezó la FED con una federación mexicanal de latinoamericanos y europeos desde su reformación. Camilo Pérez analiza la toma de la base de la Universidad de Chile en 1996, a través de las relaciones públicas, y finalmente, le ha hecho un estudio de la asociatividad de la FED con otros factores sociopolíticos y la resistencia en el ejército de los derechos humanos entre 1934 y 1937. Una versión aparte, se definió artículo que está sobre la lógica de los activos en la sociedad. Para esto, Pilar Díaz Eri, presidente de Arquídeos y Fronteras, que hasta hace muy poco, directora de nuestro activo, nos describe la relación insistente en el ejército de las instituciones y los derechos humanos. Y Viviana Díaz, donde le ha hecho su experiencia en el archivo de la animación de familiares de niños desaparecidos. Finalmente, presentamos un dossier de fuentes, documentos e imágenes que forman parte de los fondos documentales y las colecciones del archivo y centro de la documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y que fueron utilizadas en su mayoría como fuentes en la elaboración de los archivos que contiene este libro. Bueno, acá les presento parte del dossier, de las imágenes que se encuentran en el libro, y otros documentos que hay en el interior de la vida. A través de este libro, se busca posesionar el archivo UFES, como eje articulador en la construcción de archivos en la Federación de Estudiantes, que recién comienzan este camino, y al ser elemento de estudiador y líder de la Universidad de Chile, se refuerza el rol de diseñero y diálogo de universidades en diferentes ámbitos académicos y estudiantiles, y también sociales. Agradecemos desde ya a todos los que hicieron posible este proyecto. En primer lugar, a Mariano Genescovi, Vice-decalde de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien ha movido a desnudir este proyecto. A la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a Camilera Viejo, a Gabriel Torres, a Andrés, así como al destacado del historiador de la Universidad de Salazar, a los papáes de Incofán y Moragavalli, y Víctor Muñoz Talán, a aquellos que desde sus espacios contribuyen a mantener activos sus partidos, como Iberna Díaz, la residencia de la Figuera de Estudiantes, también Pilar y de agentes. Por último, a todos aquellos que desde sus iniciativas confiaran y aportaran a la formación de este archivo. En especial, a Rocío Villadores, a María López Rodríguez, a Gabriel Andabur, a Julio Sarmiento, también a Tomás Catequillano, a Martín Menor, a Santiago Rosado, a Marcelo Gómez, a Sergio Alegría, y a todos aquellos que quizás se nos quedan en el fisterio. Muchas gracias. A continuación, dejamos al historiador Gabriel Sanzar. Hola, buenas tardes. A todas, a todos. Por cierto, en primer lugar, agradecer la oportunidad de haber participado, de estar participando, y esperemos seguir participando, aunque sea marginalmente, en la constitución del archivo de un acto social tan importante como así lo es la fecha en Chile, y eventualmente también la elaboración de trabajos, de investigación, de exposición, etc., que permitan realizar una labor que me parece fundamental, cual es la de sistematizar la memoria histórica de un acto social y de un movimiento social como este. Y se le nota debido a eso, porque es la primera vez que un actor social de esta importancia de un movimiento social como la fecha, como los estudiantes de la Universidad de Chile, se preocupan de fijar de alguna manera los parámetros reales de su memoria, y se preocupan de ir sintetemanizando su memoria particular. Esa es la primera vez, es el primer actor, de tanto derecho, porque los actores sociales importantes de este país, en el nivel nacional, digamos, y los movimientos sociales que han sido realmente revelantes en nuestra historia, no tienen nacido. no han sintetemanizados en su memoria, carecen de memoria en un sentido preciso. En un sentido de que la memoria está aquí, la gente presente, consciente, sintetemanizada, convertida en certeza para actuar, sin repetir, sin repetirse, sin equivocarse de nuevo, no hay ningún actor social en Chile que haya dicho que ustedes han comenzado a ser el país. que lo destacarán de ser hecho. Porque si la mayor parte de los movimientos sociales son desmemoriados, valga la expresión. si un movimiento lo viene de memoria con una persona lo viene de memoria. Nosotros los viejos, ¿verdad? Nosotros lo comienzan a grabar la memoria, a semilidad, alzana, robotización, porque si te decía el sombre, cualquier cosa, los sombre actúan por reacción directa, por reacción directa. No actúan a partir, ¿verdad?, de una elaboración de toda su experiencia anterior para no repetir, para no equivocarse, para avanzar. Te pongo dos ejemplos muy rápidamente de lo que estoy diciendo. En Chile existe un movimiento social ya muy antiguo, probablemente más antiguo de todos, que es el movimiento municipalista. Hay que tener presente que los municipios en Chile de hecho han constituido siempre que siguen siendo el área rara del Estado. El desecho estatal no forman parte del Estado de sentido estricto, porque ahí se habla con el Ejecutivo, el Ejecutivo, el Judicial, y los municipios no están. Nunca han jugado un rol delante políticamente tratando. Nunca nadie se ha preocupado de ello. Aquí vemos varios creadores, ¿no? No hay ninguna historia del municipio en Chile. Y sin embargo, los regidores, los alcaldes, los municipios, la comuna se han movilizado muchísimo. ¿Por qué razón? Porque la comuna es la entidad política por excelencia, como se ha dicho el otro día, es la escuela del ciudadano, es la escuela de la soberanía. Por eso el cabildo, el cabildo fue por siglos, siglos, repito, el órgano directo, inalguado de la soberanía popular. Y el cabildo en Chile fue después baseado por el contenido desde el sindicato de Estados, el chavista y autoritario del gobierno mortal y compañía hasta el día de hoy. Por eso es que los municipios se han revelado una y otra vez. Esto es una ratísima historia. A tal punto que los municipios al final o esta situación de enfermedades que se han encontrado a lo largo ya de 200 años de la historia de Chile es que han terminado por asociarse como si fuera una entidad genial. Eso es rarísimo, yo te lo voy a decir un poco, que instituciones que debieron ambergar la soberanía popular por derecho propio y por función natural y contánea tienen que asociarse idealmente contra el Estado centrado. Y eso es que se ven en un municipio con rebelión municipal y comunales jaronar por el siglo XIX. Por algo dejó de ser un lugar y malcomunario que va a ser replicado. y ponemos el siglo XIV y el siglo XIX cuando ya la soberanía había sido iluminada después del masaje aparece el primer movimiento de asociación municipal en Chile peleando contra el Estado central luchando porque la soberanía muestra a su base en la ciudad que es la comuna porque la soberanía radica la comunidad no es el individuo. el hecho es que este movimiento existe desde hace mucho tiempo ya nabió en Chile aproximadamente ocho asociaciones municipales desde 1914 hasta actual también existen pero ellos no saben que son tan antiguos y que a veces se organizan para luchar siempre con la primera asociación de municipios en Chile cuando es la octava la septima la sexta no se conoce el asocienismo es un movimiento autómata ni nosotros mismos sabemos que existe va a tener las actas por el indio publico la asociación chilena para darse cuenta del problema que lo orienta a la gente y de fondo a la comuna le han quitado le han cercenado su soberanía y se lo ha comido o tragado el Estado central y los partidos políticos y los políticos movimientos ya memorados por algo que lo conocemos por algo la historia del municipio por algo las comunidades han tenido que espontáneamente revelarse va a ser para ver la soberanía de los cargos comunales fue un movimiento estos últimos dos años que se desprestó de la comunidad educativa y poco a poco van a ir descubriendo la importancia de la comuna y después de un municipio y después de que hay la soberanía bueno movimiento dentro de los movimientos otros movimientos de la memoria ojo es la CUT el movimiento de los trabajadores o de los soberanos en este país no tienen memoria no han sido analizados en memoria se han inscrito desde la historia desde la cadena y desde los partidos políticos la historia del movimiento pero en clave ideológica en clave de martirio o en clave de Estado pero no en clave de lo que son realmente los actores sociales que reconocemos como trabajadores la CUT no viene así hace como 10 años recién un gran esfuerzo con varios estudiadores y la gente de la Biblioteca Nacional para montar el primer archivo sindical en este país y fuimos a hablar con los dos del sindicato de los grupos de los abogados fuimos a hablar con la gente de la CUT y nos dijeron ¿qué van a controlar esto? ¿ustedes? ¿qué van a controlar esto? vamos a controlar nosotros y de hecho van creando socialistas con comunistas con otros entonces al final se convirtió una previa partidaria cero colaboración no al chico no al chico y la CUT por eso está limitada al día de hoy no ustedes ven lo que ha hecho mecánicamente robóticamente de los 10 puntos pero nada más que la unidad de ser más de política más de política incluso no recuerdan si eran sus sus congresos constituyentes sus congresos fundacionales nosotros nos revisaron las actas pocas que llevan ¿no? y las noticias a través de lo periódico que es lo que ha planteado los trabajadores cuando se han reunido libre totalmente sus congresos fundacionales y todos los acuerdos el de la CUT es el de la FONCE 17 y 19 el de la CUT es el de la CUT es el de la CUT es el de la CUT y el de la CUT porque lo había dicho en el momento es el de la CUT ¿no? todo ha planteado objetivos políticos de fondos revolucionarios pero no bien comienza a funcionar la maquinaria involucrada que es la CUT y se olvidan de lo que acordaron en esos congresos y se someten espontáneamente al código del trabajo vigente y al final la CUT ¿verdad? es una maquinaria y toquera que acorda lo que dice el código y el código 81 fue un decreto dictatorial de cambio de varios años en el campo inspirado en los acuerdos liberales en las potencias liberales que ganaron la guerra de paz la guerra del régimen en el siglo XIV que diseñaron toda una estrategia para despolitizar el movimiento de la Bacabana si uno ve el código 81 todo está pensado para despolitizar el movimiento de la Bacabana si uno ve el código 81 de la Bacabana que ya van a un que van a un por eso el análisis de la Bacabana Chile no tiene memoria de sí misma lo que han escrito los partidos acerca de eso o los historiadores profesionales acerca de eso de la mente en el siglo XIV no es no es el análisis de la memoria concreta del análisis del trabajador sino lo que ellos han pensado desde fuera acerca del movimiento de la Bacabana otro movimiento sin el movimiento y no menos la Bacabana no lo va a dar actor por actor la Bacabana y no un poco mágica en el caso de la Chica en este momento bueno ¿por qué digo esto? porque para usted la pensar aquí ¿no es cierto? los movimientos sociales pueden prevenir el tiempo de actuar sin considerar sin sintomatizar su memoria real su memoria real ¿qué pasa cuando un movimiento social actúa desmemorialmente? por si lo observa la tendencia es o actuar rutinariamente repetir lo mismo mecánicamente o bien actuar por simple reacción frente a la aventura frente a lo distinto yo creo que hay un movimiento social en el cual necesitamos por urgencia pensar una destrucción de nuestra propia memoria tanto más cuanto ya no podemos bajar verdades de los otros continentes de los otros tuvimos décadas y décadas para bajar gobernadores de Rusia de la Unión Soviética ¿cierto? ¿qué sé yo? Trotskis Kalin Denny Trotskis de Cuba de China de Corea de Vietnam y en función de esos los movimientos sociales actuamos no era nuestra memoria era nuestra memoria ajena denuncia como se trae o qué pero no ha de nuestra memoria pero como es hoy día tan invitado como el Estado ya no nos piensa como los partidos piensan así mismo pero tampoco nos piensa como el mercado menos ¿qué va a estar pensando en la duda? estamos obligados a pensar entonces ahora a partir de nosotros mismos a partir de nuestra memoria y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el país pero si hay que cultivarlo lo más que contener memoria la memoria hay que ordenarla hay que siempre matizarla hay que deliberarla hay que discutirla hay que usarla como fuente de verdad propia y yo creo que lo que ustedes están haciendo acá con este inicio me parece muy señal muy importante porque constituir una fuente de certezas una fuente de propuestas una fuente de creatividad en la acción social para lograr esta vez objetivos de una manera deficiente y no jugarnos simbólicamente por objetivos inalcanzables porque no somos deficientes y al final terminamos reviviendo la victoria una y otra y otra vez decimos sobre el movimiento estudiantito el movimiento estudiantito estaba luchando desde que Chile es Chile la independencia fue promovida por jóvenes la primera reunión de nuestro Estado portaleano por jóvenes la guerra civil contra el autoritarismo de Manuel Mott jóvenes el movimiento reformista que planteó el punto de la reforma que hizo cambiar la constitución expugue y vigítima en 33 de que hubo locales jóvenes los que se revelaron contra la oligarquía siendo hijos de la oligarquía por 1906 y hasta adelante jóvenes los que se revelaron contra la dictadura de Ibanes lo echaron abajo en 31 jóvenes los que se revelaron ya no me cuento yo los que se revelaron el sesenta y tanto sesenta y cinco sesenta y ocho contra todo contra el parlamentarismo contra el desarrollo contra el reformismo contra todo jóvenes tiene que ver los ochenta contra la dictadura principalmente jóvenes él está resucitando hoy día la relación crítica contra el sistema para promover su gran la misma victoria sólo que esta vez están surgiendo las autoridades territoriales de base que están desarrollando una potencia que podemos conversar con muchos vídeos en otros debates pero no aquí ahora jóvenes pero junto a con lo eróico que resulta decir los jóvenes están luchando hace doscientos años es también irónico y triste decir están luchando los ciertos años porque no han triunfado esa es la verdad han repetido su lucha pero han repetido su frustración un individuo pequeño lo quiero traer aquí en detalle pero aquí como simbólico estamos marchando el 2011 repetitivamente reiterativamente ritualmente y nos echelamos contra las mismas vallas para pagar los pagos y nos agarramos ahí y al día siguiente todos nos vean ah, tantos encarruchados tantos pesos tres paquitos de hilo qué sé yo porque no sé y no es repetida repetida no hemos creado no sabe nadie por cierto como sabemos que concluyeron una poderosísima penchera artillada los reyes qué sé yo la famosa línea más chino pero no se echelaron ni una sola vez con esa línea la dijeron muestra por atrás y la desmantelaron por completo yo pensaba yo cuando veía la televisión como la movilización estudiantil se echelaba ahí en la base etaria contra la calle y la pavale y estuvieron peleando cosechando cosechando etc yo decía bueno si son 20.000 si son 30.000 si son 100.000 si son 200.000 para que la salga en la calle ¿por qué tenés que repetir el mismo choque? ¿por qué la Universidad de Santiago no ocupa toda esa zona? ¿por qué la Universidad de Santiago no ocupa esta zona? ¿por qué los retinos bajan porque no caen ejércitos porque no caen allá porque no invadimos la amenaza que usted le metió bien parte del tinto y saltaron la línea y ayudaron los pacos los pacos los dos tanto como hicieron en puntarela 48 48 parricadas en puntarela y como no se centra en la inser lo partito de lo que lo voy a una semana lo referí a ese en el momento y están en el siglo ya ahorita mismo lo pagano la misma y lo partito lo podemos estar en el día parte de 80 o 40 parte de la vez porque lo cambiamos un poquito que se le dieron y no adió mirando la charla esta la repetición que al final es simbólica los compañeros que lucharon saben mecanicamente desde el domingo todo el tiempo fantástico es un símbolo es un gato seguimos creando pero ¿qué es el resultado? 200 años de lucha quedó y seguimos luchando bueno por eso creo que en algún momento el título pase de nuestra memoria imprescindible de allí ¿verdad? como para ser eficientes y por eso se ve lo que estamos acá en el primer tiempo que vemos todo esto en el siglo se comienza a constituirse una memoria viva sintomatizada en uno de los actores más importantes que por eso sabe más importante que el libro entonces eso quería ser solamente gracias agradecemos al profesor Salazar por su intervención dejamos con la palabra a la vez y con presidente de la fecha para dos a partir de hoy me está agradeciendo la invitación a los asistentes por cierto al archivo por la organización de este 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 y bueno aparte partir en el fondo reconociendo que para mí el 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 día de hoy o sea no solamente me llamo a ser como presidente de la fe sino que también porque varias cosas en el fondo que me ha tocado realizar el primer archivo especialmente cuando fui precisamente presidente de esta facultad y con población del archivo y de este voluntario de los 65 creo que una de las actividades más muy caras que hicimos ese año en particular previo a la movilización fue el homenaje a Maticio Manzano justamente acabado con el alto espectador y en el espectáculo muy emotivo entonces estaba en el espectáculo en realidad como un acto muy muy emotivo entonces hay aparte una relación personal que me me llama alto y me gusta autotargar yo quiero partir reconociendo algo que el profesor Salazar en el fondo realizaba o decía en su palabra que efectivamente los movimientos sociales y en particular el movimiento truantil tienen muy poca mejor historia en general me parece que es importante que nosotros partamos de esa base porque justamente a partir de esa base que podemos solucionar esa problemática el movimiento truantil parece que se reinventa año a año o quizás cada 5 o 10 años pero usualmente me da un poco a esa historia más inmediata y mucho menos a esa historia más anterior y efectivamente esto obviamente es un problema porque si bien acá la intención no cae repetir la estrategia pasada es obvio que la capacidad de creer hacia el pasado nos da mucho mayor herramienta de creer hacia el futuro y creo que uno puede darse cuenta de ese problema siendo es muy complejo cuando uno le pregunta a los estudiantes incluso a los estudiantes que a lo que uno lleva a la actividad social a que históricamente más se movilizan incluso los dirigentes creo que por ejemplo muy poco podrían responder que la que fuera la abu que lo vienta muy poco sabían que lo hubiera el mejor presidente de aquí y de la acreditación pero designado y no electo o sea efectivamente el nivel de conocimiento sobre la historia de nuestra federación en particular y del movimiento que tiene en general es súper bajo y ahí me gustaría enfatizar un poco también complementando lo que es el profesor que es que me importase el fondo de recordar no solamente para ser estudiantes o dirigentes más curtos sino que es evidente que el aprendizaje que uno puede tener de las luchas pasadas es un insumo tremendamente importante para saber cómo va a las luchas actuales y a las luchas futuras cuando uno empieza en el fondo a entender por ejemplo por qué el cine de hoy es el cine que conocemos que fue lo que ocurrió en los 80 el pacto de la transición o las fueron las tácticas y las estrategias del movimiento pedantil en los años 20 también lo valga en los cuales la gente estuvo en la esquina en los 30 en los 40 cuando vuelve a ocurrir los abrimos los 60 hasta los 80 efectivamente uno se da cuenta de que hay diversas situaciones en las cuales las luchas de hoy pueden encontrar una clase similar en el pasado yo quiero insistir que aquí la idea y sería un tremendo rol cuando cuando los estudiantes se mantienen como una mirada excesivamente nostálgica intentando repetir quizás los momentos más exitosos de los años exteriores pero sí ser capaz de identificar con el fondo lo acepto con el fondo de los errores que en determinados momentos permitieron tomar decisiones en el fondo que justamente lo hicieron avanzar o retroceder y en el fondo en ese objetivo de ser mucho más conscientes de nuestro pasado la labor que ha hecho en particular el artículo de la fecha y que en el fondo comienza a ser que es una reyección tremendamente importante el artículo de la fecha se ha empezado a constituir y no es una presencia sino que desde que se funda desde que se ya no tan pocos años cinco años empieza a convertirse en la verdadera mejor histórica de la fecha y creo que su profesor que hacía mañana en el fondo esto es tremendamente importante porque nos permite estudiar y entender nuestra propia historia profundamente desde la mirada de lo que fue en los momentos de la antigüedad anterior porque si bien es cierto uno no puede solamente centrarse en su propia historia en su propia visión evidentemente el error no solamente sería con los medios oficiales o con medios ayer para votar su propia historia porque el primer día la historia siempre ha vivido a los vencedores y por tanto si no se queda solamente con las versiones oficiales entonces difícilmente vamos a ser capaz de identificar efectivamente cuál fue la relevancia que tuvo los medios argentinos por ejemplo en la lucha anterior y también especialmente con la relevancia real que está tomando la comunicación de los argentinos para la lucha futura también es muy importante saber cuáles fueron las discusiones que votamos en el presidente de tu año en algún momento en el 2011 hubo una discusión muy grande en el momento más ágido de se apontar por una casa de negociación de se apontar por un parlamentarizado de se apontar por una salida en el fondo un tipo de visito que es saltar a la institucionalidad política vigente se apontar por asambleas ciudadanas yo creo que no entro en ese debate ahora pero me parece que que la futura generación sea en la base de entender por ejemplo cuáles fueron las discusiones que hicimos el año 2011 cuáles fueron las discusiones que vamos a dar este año a portas de las elecciones presidenciales posterior al momento del año 2011 son bastante importantes para los movimientos argentinos que van a surgir en el futuro y por cierto también para nosotros lo poder estudiarlo como en el pasado y en ese sentido el esfuerzo y los logros que ha tenido el artículo FED para ir sintetizando las discusiones que hemos tenido y ponerlas a disposición no solamente de historiadores sino que ponerlas a disposición de quien quiera es tremendamente importante y la medición que tiene es tremendamente grande y ahí entonces tiene la responsabilidad enorme para los dirigentes de estos tines actuales de ser responsables evidentemente y contribuir con el archivo juntamente para estar dejando de disposición los elementos que hayan surgiendo y muchas veces los archiveros de la gente más apretados en el fondo porque tenemos que ser más expedidos en el traspaso de documentos y me parece que es una labor que efectivamente los dirigentes tenemos que asumir para que el archivo pueda seguir desarrollando su labor y efectivamente la relación que tenga sea utilizada con su aprendedor y aquí lo que más me gustaría centrarme es en entender que cuando uno da la importancia en el fondo de entender muchas pasadas en ningún caso la diferencia sería un gran error pensar que el archivo va a ser solamente fuente para que los fundadores de historia o de ciencias sociales hagan más papers sobre el movimiento plantil que por cierto también hay para hablar pero acá la discusión fundamental sigue siendo política acá la discusión fundamental sigue siendo justamente como toda la memoria histórica del movimiento plantil permite que justamente los estudiantes podamos disputar disputar concretamente la realidad disputar concretamente las técnicas que ponen en juego disputar concretamente las interpretaciones de las personas que han existido y eso tiene un correlato muy completo al día de hoy o sea cuando uno empieza a preguntarse qué fue lo que ocurrió en el 2011 uno puede encontrar muchísimas explicaciones y viene que hay una generadora que más ha intentado impulsar la derecha de la primera parte de la consultación por ejemplo el tirogo que no que era que tiene que ver con que en el 2011 la gente empezó a quejarse porque estábamos tan bien que ahora queremos más cosas desde el mundo de la plantilla surgió diversas técnicas me parece que a mí me parece más razonable y creo que la que ha empezado a instalarse también con más fuerza es entender que aquí hubo una falsa promesa en cuanto a aquello que significaba la educación un cansancio fundamental en torno a el abuso y el negocio que se hace en nuestro derecho y en especial hubo una falsa promesa que significaba la educación superior como la supuesta vía en la cual la primera secuela de la población podía realmente encontrar soluciones que no había quejar y cuando con el crédito normal del Estado el endeudamiento y la reforma en títulos profesionales que no hiciste la gente no sería bien para nada se terminan y en esta promesa se empieza a poner dentro de la juicio una parte de la modelo que al final del día justamente la educación superior en cierta medida se había convertido la válvula de escape de luta de los descontentos que se acumulaban en el modelo no quiero instalar ahora un debate sobre cuál es el psicorrecto lo que me parece importante es dejar en claro que justamente el día de hoy es fundamental que el movimiento prudentil sea capaz de ir generando memoria propia y sea capaz también de ir disputando justamente esas interpretaciones en todas las canchas de las flores que hay cuando se ha imputado si es que el movimiento prudentil por un lado no se quiere generar toda mejor historia y de esa forma le regalan el enemigo la interpretación de la juventud de los años significa que el punto de la juventud está muy actual pero no tiene toda la basura cuando Daniel Patel que se hacía hace un par de meses hablaba de el asqueroso lucro en las universidades pero evidentemente no me cree que ella encuentra el grupo asqueroso pero el punto de que ella se la rosa a hablar del grupo asqueroso es una victoria ideológica de un momento de que se mora con el que le vacía lo que se quiera pero significa que le va a avanzar si el que no son que va a sentir generando la lucha la lucha victoria finalmente eso se va a olvidar eso se va a ir en la basura y la interpretación que va a llevar la interpretación que le conviene justamente a la gente la interpretación que le conviene a quienes han estado en la basura y al mismo tiempo se evitó la sombra más de direccionar la transición política justamente al disputar estas veces y al disputar también generalmente el asunto del poder también se va a ir a la basura en ese sentido y con la razón un poco de lo que decía el profesor Salazar yo creo que si los pobres llegan muchísimas van a ir luchando y muy pocas veces se ha logrado bastar es porque es evidente que los estudiantes no bastan y por lo mismo es fundamental que el movimiento estudiantil se plantee en forma muy concreta también el asunto del poder que es como justamente ir disputando el poder en la élite y como enrogan que ese poder vaya a formar mucho más directo los movimientos sociales y como los movimientos sociales también generando su forma de autorepresentarse no no quiero instalar aquí una porque no vamos a dar un punto una discusión sobre cuáles son las condiciones políticas concretas para ahora del movimiento estudiantil o de los movimientos sociales en general pero si me parece que es fundamental y no voy a ir cerrando que es fundamental que uno de los grandes aprendizajes del movimiento estudiantil del 2012 pero también de los movimientos de estudiantil anterior y justamente para eso de la historia histórica tiene que ser el entender que aquí nuestra movilización ha sido lo que más ha permitido exanchar los límites de nuestra pequeña democracia pero mientras uno se plantea también concretamente cómo los movimientos sociales van buscando y poder poder entonces se puede quedar en un mero movimiento indignado de Europa sin ninguna sin ninguna realmente ninguna proyección que significa que no funcionara bueno a ese momento me gustaría felicitar muy expresamente a todos los voluntarios del archivo a todos los que han trabajado también en Histórica en el Archivo veo varios de ellos soltados aquí otros que no porque están o en Canadá o en Fornadal o trabajando en la Universidad o en otros lugares porque ha sido tremendamente importante también para el Archivo de la FES y una felicitación muy grande y creo que para la Federación es un orgullo contar con el Archivo con el nivel de profesionalismo y de avances como el que tiene el Archivo de la FES que es un proceso que no está empezando solamente ahora porque ya lleva cinco años y creo que es justamente lo que va a mostrar la verdad de continuación digamos un libro en el fondo que muestra lo que se ha hecho una página web que ha permitido digitalizar gran parte también de los documentos y que por tanto permite dar mucho mayor acceso a quien quiera conocer con mayor profundidad la historia del Movimiento Triantino la historia de la FES me parece que también tremendamente es una demostración de profesionalismo también tremenda el mismo hecho de que tenemos fondo Harvard para poder hacerlo en la misma dirección y en ese sentido me gustaría cerrar felicitando y por supuesto invitando a que este trabajo siga con toda su intensidad porque creo que todas las palabras que hemos dicho acá han cuenta de lo importante que es que los movimientos sociales sean capaces de contar su historia en su propia palabra y no tener que delegar a nadie más ni la política ni el relato de ello eso bueno junto con agradecer las presentaciones del profesor Salazar y la Jéssimo y junto con lanzar este es el libro que estamos lanzando ahora está afuera en la salida pero no solamente este libro el que se da a conocer hoy sino además un catálogo web que voy a entender a lo largo y que pueda hacer esa presentación y el que se da a loco fue bueno a continuación el secretario del catálogo del artigo de la Federación de la Universidad de Chile y la ciudad mediante el fondo de la biblioteca de artigos de Latinoamérica que construyó además la punta de herramientas y materiales lo que facilitó la descentralización de los documentos esto va a permitir que las personas que estén interesadas en ver estos documentos con los que contamos de nuestros hogares este acceso a remontos es de gran su gran paso para hacer remontos activa a la comunidad interesada facilitar el acceso permitiendo la transparencia y siendo una importante herramienta para la salvaguardia y reconstrucción de la memoria del movimiento de la ciudad de Chile que no solo no solo de los documentos digitalizados sino además concretos que se genera hoy como comentábamos es un software libre que está quedado para ser utilizado en el mundo de activos sin embargo para el poder de los clientes se requiere el trabajo y el esfuerzo importante nuestro archivo PET es un archivo único y dinámico no solo histórico cada año tenemos nuestro archivo en otro documento que requiere ser trabajado el lanzamiento de este catálogo aunque es la fase final del proyecto HAPA es el primer paso de un nuevo proceso día a día queremos distribuir y digitalizar subiendo el catálogo de un nuevo documento para que interagiremos las posibilidades pronto a los usuarios que puedan acceder a las principales series documentales y gracias a este catálogo se podrá conocer el que consiste nuestro fondo documental las series las secciones que lo componen así como llegar a los niveles más íntimos y ver los documentos previamente altos además de las elecciones que conservamos afil, fotografía, expresa etc todo este trabajo que se ha realizado a lo largo del tiempo que existen en el archivo aún no solo un gran objetivo conservar y difundir la memoria de la fecha y el movimiento estudiantil bueno como pueden ver acá uno de acá en la página web en el libro de archivofales.cl en el canal catálogo puede acceder a lo que es el catálogo documental de archivofales acá existe una serie con una serie de nick que llegan a los distintos fondos documentales bueno el fondo documental que es el fondo documental más grande el archivo fotográfico a la colección prensa a la colección publicación de estudiantes y a la colección a pinta por ejemplo si uno hace un clic en el fondo documental pet debería llegar a lo que es el fondo al fondo probablemente tal con su descripción que ustedes en la página las pueden mostrar más detalladamente y por el costado se pueden acceder a los documentos que llegan digitalizados por ejemplo podemos acceder a las cartas de apoyo de las TES por parte de estudiantes argentinos de generación de estudiantes argentinos con su breve instrucción con años con limitación y con otros documentos que también están relacionados a la página y después de manera de modo completo dentro de la página en baja resolución si se quiere el documento en alta resolución se puede acceder al archivo y leerlo en el archivo también existe el ejemplo en el ejemplo de resolución la mochina ficha claramente una serie de afiches muchos que fueron digitalizados gracias al museo de la memoria y que también están a disposición digital por ejemplo la diapata de aquí se puede acceder por ejemplo a los documentos que también están descritos en su totalidad por ejemplo este que es de la semana de la cibernidad y responsabilidad de la social universitaria bueno esto lo puede ver más detalle en el archivo eso muchas gracias bueno agradecemos la presentación realmente es un material motivador para poder ingresar a esa página web y poder descargar documentos fotografías para lo que nos dedicamos a la historia es un un gran material de apoyo tengo entendido que está también acá Julio Sarmiento que entró también hacer una versión tengo entendido que era la presidenta de la FES cuando esto también partió en el archivo así que Julio gracias y con este aplauso que pido reiterar con mucha fuerza para asegurar el apoyo de nuestros estudiantes y profesionales que se han dedicado al archivo estamos por terminando entonces esta ceremonia sin antes se me olvidaba si hubiera preguntas en el público no más hay dos o tres intervenciones preguntas hay un micrófono por ir y si se me pregunta acá yo 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 súper identificado en el prólogo que hizo el profesor San Gonzalo, al libro, con respecto a la comunicación. Cuando nosotros partimos con el activo, teníamos una asesoría de la 421, que era la actividad profesional, y ya nos decía en el activo, a uno le tenía que hablar. Cuando nosotros empezamos a recoger los correos y a mirarlos, a leerlos, a grabarlos, lo primero que nos impactó es que los procesos se repiten por una vez. Lo que dice el profesor sobre la memoria, sobre aprender, de los errores ya cometidos, era algo que nosotros aprendíamos con este momento cuando empezamos con el año. En ese sentido, nosotros empezamos a darnos cuenta también y con respecto a que los actores sociales no tienen un archivo general. Es porque no es fácil. Sobre todo no es fácil tener financiamiento para una actividad que no está contemplada, por ejemplo, en la ley de educación cultural. La ley de educación cultural no ha gustado el archivo porque con lo largo de la tarde se le volvió. Entonces, en ese sentido, yo espero que André, como presidente de la federación, se comprometa con un financiamiento y con una legitimación institucional del archivo dentro de la federación. Porque nosotros trabajamos un par de años esperando que también se institucionalizamos. Por último, quiero hacer un aviso. Porque nosotros lo trabajamos con el libro, lo que nosotros va a hacer fue ver cómo ese estudiante que vivió ciertos procesos técnicos se rearticulaba para generar acción hoy en día. Y lo que hace suelo es el tema del recuerdo, un poco la virtuosa. De ese sentido, los voluntarios de los parques voluntarios de las instituciones y otros parques los parques voluntarios que se hicieron detrás de esta obra, que ha dictado la jurisdicción expresa del Reunido Interior del Reunido, y como resultado del amor con voluntario portado, expresado, por la Universidad de Pablo Marqués, por la Universidad de Belfare, para la Guardia de la Universidad de Belfare. Y ese grupo voluntario se ha rearticulado en función de la memoria como estudiante en la justicia de la vida. En ese sentido tenemos una actividad de negociamiento para ver a la vida que te da con la obra de Patricio por cómo se ha sucedido. Y en el pasado, a las incidencias en la NET, que es la Asociación Nacional de Educación de Deportes de Inventos de Chile. Y con la información, estábamos teniendo la actividad para que haya sido. Hola, bueno, leo primero de nada, descargo a los chiles de este archivo, todos los que están trabajando a las directivas actuales de la Federación por haber reconocido a través de su participación acá y a volver a dar la importancia de esta instancia. A mí me presentaron el archivo Fetch hace ya cuatro o cinco años, una idea y un par de mejor. Eran prácticamente un par de mejor de todo lo que significaba el archivo Fetch. Y ya era una idea poderosísima. Porque en esos canones había documentos que daban cuenta de procesos interesantísimos, que jamás me hubiera podido yo imaginar que habían ocurrido y que ocurrían con tanta similitud con los mismos que estaban creando los organizamientos. Así que yo los invito a que pasen por ese contacto directo con la mítica del archivo y que vayan a presionar la Fetch y les pidan mirar el archivo y la verdad no tengo todos los documentos porque se van a meter a basar. Les enseñen los documentos y vean la potencia y la historia que hay. La Fetch se ha estado con esos increíbles. La Fetch se crea y se construye en todas las dimensiones en las cuales el ser humano lo puede hacer. Se construye música, se construye ideas, se construye documentos, se construye propuestas, se construyen obras prácticamente de arte, no son estos afiches que quedaron inmortalizados, no quiero decir que en una agenda se me manda, pero que están los originales, no lo puede ver ahí, en el archivo. Ojalá que el archivo siga creciendo, ojalá que el archivo siga siendo un espacio en disputa, que todos busquen fortalecer, que todos encuentren la importancia de apoyar y que todos los estudiantes sientan que es parte suya. Ojalá que no lo vean como algo lejano o burocrático o encerrado en una sala, sino que lo sientan propios. Y ahí van a estar las expresiones también de ustedes. Ojalá que se convierta en una idea que inicialmente también era de ser un espacio donde ustedes están los documentos en la línea de videos, en la línea de registros audiovisuales, que fuera nosotros una documentación que fuera de fácil acceso, que tuviera disponible barro, porque es muy desfilecedor que ese archivo nos pueda apuntar como movimiento y que cada uno de nosotros nos puede hacer servir en cuanto a la trascendencia a nuestro pasado por la universidad y más que una organización de la universidad. Entramos en la invitación a los chiquillos del archivo y el deseo de que inclusive el 1006.0. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? Creo que vamos a utilizar la otra para el proceso de la sal o alguien que se hace o no elaborar una respuesta que tiene que ver con bueno, primero y nada ver que con la historia del movimiento que no es tan importante y no solamente es desconocida porque digamos hay muy poca formación al respecto y seguro que sí. Seguro que hay mucha gente que no lo conoce y etc. pero por ejemplo el proceso de reforma universitaria que parte del 67 que está muy controlado por su interpretación con intelectuales como José Joaquín Lunes Carlos Neus Ricardo Benninger que es lo que ha dicho Ricardo Lavo que es lo que no sé y luego interpretado porque quieren participar en el proceso de transición y que después digamos desmonerzaron la lucha en contra de la dictadura entonces hay digamos hay como toda una apariencia por parte del pensamiento crítico actual que se va a decir así para poder interpretarnos en un momento tan importante como ese y que hoy día podría sentir mucho para alimentar los debates que alimentarlos que hay acerca de reforma universitaria o proyectos de nueva universidad o de transformar la universidad para transformar la sociedad etc. digamos que se están dando de manera incendiante en distintos lugares todavía de manera no experimentada entonces mi mi pregunta más que nada tiene que ver con que bueno además de hacer un trabajo historiográfico que inclusive se carece yo creo de ese tipo de investigación que combate la interpretación que hay sobre procesos tan importantes como el de reforma universitaria como se hace además de pasar como de la idea del archivo a una idea de hacer como la historia más viva como se hace a través porque deben haber seguramente muchas experiencias que dan el salto desde lo que puede ser el trabajo de investigación probablemente tal al trabajo de discusión y al trabajo de historias fue un papel importante a la hora de reflexionar qué es lo que hay que hacer en el presente que es un poco la idea o la consigna que acá se trata de evitar constantemente esa es la la pregunta dar un espacio para dos intervenciones más y después para iniciar el libro hola quería saber si en el texto hablando de la historia de un movimiento estudiantil aparte de la dictadura ha habido un momento donde se haya legitimado la violencia y qué hace falta ahora qué piensa usted qué hace falta ahora para que el movimiento estudiantil legitimice la violencia como si no han hecho un movimiento un movimiento apuche con la cárcel no hay más una más yo tengo una pregunta que tengo un saludo yo pertenezco a la organización de archiveros sin frontera de la cual participó acá Pilar no la veo quizás Pilar lo cierto es que ella participó trabajó en el archivo y me imagino que muchos aspectos técnicos también se deben a su aporte principalmente comentar que acá el tema de los archivos en nuestro país es una de las tantos también debes que tienen un cierto y es muy precaria la situación incluso no hay que ir muy lejos para ver cuán atrasado estamos y el tema de los archivos ha salido un poco aflota a partir de la ley de transparencia en alguna medida entonces principalmente aprovechar aquí que también hay juventud que está interesada por el tema de la memoria de los archivos de saludar esta iniciativa porque este tipo de archivos también tiene mucha importancia en cuanto a el memoria del movimiento social y me imagino aquí como no sé impulsar también a otras personas que se interesen por el tema de los archivos porque es muy importante que podamos dar algunos pasos aprovechar lo que es la ley de transparencia y aprovechar de abrir todos estos documentos y hay un montón de tareas que cumplir en nuestro país al respecto porque estamos con el tipo no tenemos ley de archivos acá en nuestro país estamos muy atrasados ahorita con la ley de transparencia ni siquiera nos contempla esto es un poco por defecto de que como que hay que mostrar los documentos entonces antes de eso tenemos que tenerlos organizados y eso saludar la iniciativa principalmente un poco a partir de un centro de la organización en que una pequeña organización en que tratamos de aportar al tema de los archivos acá en este país para responder a la sociedad del Estado yo voy a intentar responder las dos preguntas que salieron creo que vamos a estar más en la segunda que no se conectan con en general con la dirección de movimientos y tácticas bueno respondiendo a la verdad en el fondo de cómo va a ser más cercano más visible la historia en general de los movimientos sociales y en particular del movimiento teantil cómo acercarla a la reflexión política me parece que eso se puede responder con cada panorama cuando tenga una respuesta tan concreta sí creo que participando que el archivo dentro de sus funciones y algo que prácticamente ha hecho no es solamente la recuperación de los movimientos sino que también la situación bueno de hecho parece que a lo mejor cae dentro de cae dentro de eso la investigación que contábamos anteriormente hace dos o tres años una exposición atrás de historia y arte en el 2010 en el 2010 también en el fondo intentando mostrar etcétera no me voy a decir mostrar varios documentos entonces hay una labor que es propia de 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 instituciones si quiere decir como el archivo FES y creo que también es un segundo rol que tiene que ver con si quiere decir con el activo social y el activo político de la que la diligencia en el fondo de los propios movimientos sociales en el fondo el tener una labor permanente tanto en su formación propia como con su formación propia como cuadro político y por supuesto también en la organización que se hace la asamblea en cómo se van empujando los compañeros y siempre incorporando en el fondo cuando sea necesario la experiencia anterior mi sensación es que por ejemplo en el 2011 si se va a hacer en el 2011 dentro de la INESTA creo que en el 2012 fue un año que dentro de la Universidad de la Universidad tuvo el permitir que para la mayor parte de los estudiantes participaron activamente en la organización que fueron mucho más que los que históricamente salieron armadas o cualquier cosa hubo muchísima distancia justamente de la reflexión de aprendizaje entonces aprendimos desde la reforma tributaria hasta que cualquier agregado en el fondo era una demanda de los comisistas que tenía que ver con universalidad de derechos de la organización del campo público y por cierto también hubo varias distancias normalmente entre la historia del movimiento preventivo y ahí va a ser el punto que hay un rol permanente de cuando uno va insisto generando distancia de reflexión y de aprendizaje y siempre entender que la historia de nuestro movimiento tiene que estar interesante sobre la pregunta de la violencia yo creo que esa pregunta hay que responderla de forma solamente política cuando uno cree que la violencia siempre está mal evidentemente se cae en un error porque efectivamente en muchos momentos de la historia donde la única forma de liberarse de la opresión ha sido utilizando como una cierta violencia por efectivizar la violencia porque en sí misma hubo un error adecuado porque en el fondo es pensar que solamente porque hay violencia se va a avanzar y claramente no hace me parece que hoy día el gran error que ¿por qué? yo siento lo que viene que hoy día sería un error el estimar y como es la violencia por la forma de escuchar los momentos de aquí ¿por qué lo voy a decir? en primer lugar porque creo que lo principal creo que el gran error que muchas veces han cometido los movimientos sociales es pretender suplantar a la mayoría porque están demasiado convencidos de que lo que haces es correcto entonces como están tan convencidos intentan suplantar a la mayoría ya sea mediante mayoría de descubras políticas en el fondo cuántos políticos que les permiten llegar a ciertos espacios de poder pero que en ningún caso están movilizando realmente en los sectores sociales o ya serán mediante la situación ¿qué? que es lo que ya vamos a ver con la parte por ejemplo con los cabús y encima lo que gusta es una durabilidad moral pero cuando realmente los espacios democráticos de su mayoría concuerdan que vivían la violencia no van a ser y cuando de hecho la gran mayoría de Chile y eso es clarísimo cuando era la violencia porque siempre vivían la violencia no es necesaria entonces al final de día lo que estamos haciendo es legitimar que un grupo de personas que al final de día termina jugando un grupo de gobierno y lo que está tan convencido que pueden pasarse por el halo las decisiones democráticas de la mayoría elegido a darle el fondo de las posibilidades democráticas y que termina en vez de sumar la gente excluyendo creo que la gran gracia de las organizaciones de 2012 insisto fue permitir que muchísimos sectores sociales que hasta el día de 2011 no se sentían convocados a la acción política hayan vuelto a tener que la acción colectiva y la acción política es una herramienta necesaria para poder transformar sus condiciones en realidad si el equipo finalmente termina expulsando sus sectores porque si uno hay que ver que se sube sube claro si uno termina promoviendo toda violencia entonces probablemente le pasa a la mayoría de la gente que hoy día cree que la acción política es una herramienta útil se tendría en ella y terminaría empezando o sea porque todo va a pensar que mejor dejar la política para los pocos que les interesa y volver a ver que al final del día yo tengo que trabajar y mora se dirigió que lo que ocurre la procesión política del país si nosotros vivimos una situación de ese estilo estaríamos perdiendo gran parte de lo que estaba pasando y bueno y ahora para cerrar en cuanto a la violencia del día de la empresa ¿por qué la mayor parte de la gente creer en un cambio violento sería un error? y creo que la respuesta es una respuesta que es clara para mi día efectivamente existe muchísimas distancias que no han sido utilizadas aún por los movimientos sociales y que como no han sido utilizadas o no puede ser a la priori si es que al final del día nos va a hacer perder nos va a hacer ganar porque claro no puede ser el proceso de la gente fue fundamentalmente electoral y no violenta y terminó perdiendo contra una dictadura y una de las interpretaciones es que partó darle más acuerdo pero también es cierto que aquí en Latinoamérica hay muchísimos proyectos que no han necesitado la violencia para hacer y que hasta el día de hoy contienen su persona en ese sentido el uso no de la violencia en ningún caso se puede decidir en asfalto pero en el fin de hoy hay evidente que existen muchísimos caminos que no requieren de la violencia y que obviamente no tienen que revisarlas porque creo que también es una obviedad que la violencia al final del día es un camino pero no quiere revisarlas porque no quiere hacer ningún ejemplo no voy a aceptar que en determinado contexto no es inevitable pero se necesitará lo que hay en el campo se necesitará lo que hay en el campo es eso lo que hay en el campo es que lo que hay en el campo es que los dos nos han planteado lo que hay en el campo es que lo que hay en el campo recordar subrayar el título que ha aprendido que dice el chimos memoria y movilización porque si uno toma en cuenta solo el carácter del archivo y este archivo se ha organizado impecablemente con teoría técnico para no alguna y la facilidad de que uno consulta lo que no es importante pero el archivo presupone de alguna manera una invitación a investigar e investigar académicamente e investigar normalmente en un archivo humanonista a investigar la verdad hacia atrás lo que fue el pasado a establecer la verdad del pasado el archivo por tanto es académico en su naturaleza y además subraya un tipo de historia que es tradicional mirar hacia atrás reconstituir el pasado los orígenes lo anterior la mirada retrospectiva la memoria carga un exceso también pero solo en su función de recordar recordar el pasado dos veces por el corazón un hecho pasado un recuerdo que volver a sentir a vivir a adorarse a sentir rabia reconstituir re interna pero hay más la memoria imagina que sobre la memoria también por cierto ese conjunto de experiencias adquiridas certezas adquiridas que nos permite determinar la acción hoy una actual función de cómo ha organizado su memoria cómo ha organizado su memoria de lo vivido de lo leído de lo arrendido de lo escuchado y de lo que uno ve en nosotros y una actual función de eso por eso la otra carga de la memoria no solo reportar que está muy bien sino sobre todo cómo determina la acción la memoria para la acción son dos dimensiones distintas por eso el título es muy público el título de lo archivo es memoria que todo lo que implica la memoria dos ejemplos como el ejemplo que se ha venido a la gente en este momento justamente de la CIC que no está la compañera de la Escuela de Psicología que está en la memoria constarán los que invitaron a participar en esa experiencia que el 4 de septiembre la gente de la izquierda de cierta edad digamos o el tamper se reunían y se reúnen a la red a la altura de la caña Morandé se organizan y empiezan un desfile que pasa por la caña Morandé que entra Morandé 80 levantan el puñanato con la compañera de la gente presente y siguen marchando al tercero entero y generar el mausolero de la gente y de nuevo acompañan a la gente presente y después dispersan entonces ya se dieron cuenta de los compañeros psicólogos y nosotros que estamos en la región de la gente es la estructura de la memoria popular o de la memoria política de la iglesia vamos a hacer el pasado en función de recuerdos respetuosos luchas pasadas víctimas héroes sacrificios y levantamos un puño a la utila y prestamos satisfecho a nuestra conciencia entonces entonces ella empezó y por nuestro acuerdo también y que tal si nos movemos para dar nuestra marcha partimos del cementerio y marchamos en la moneda entonces lo que vamos a ir mirando en el camino ya no es recuerdos de nuevo por los caídos dolor por los delos que también es dolor sino que ahora vamos a hacer la bandera y levantar el puño no solo para ser presente sino para imponer al mercado lo mejor que eso no le funciona ella hiciera una experiencia efectivamente y organizar una marcha a la vez igual que lo que lo que llamaba por lo que es un otro cristiano la vía cruz dependemos en cierto lugar para ir construyendo un discurso político contestatario pero al menos que es alternativo me hicieron una solada la experiencia pero nos quiero dar volver a este problema a muchos repensar por eso que memoria en este caso no es solo ir al archivo para hacer una investigación reconstituir objetivamente el pasado y dejar disponible el documento para que otros lo usen la memoria en su segunda dimensión exige algo más deliberar sobre ese pasado deliberar sobre el macho pasado y deliberar para que recorremos recabar serán obligadas o proteínos recabar para que construyamos una propuesta una propuesta para resolver los problemas que nos victimizan propuesta y esa propuesta decía recabar hay que empezar por construirla ya entre nosotros mismos que no solo es un objetivo de luchar un slogan una consigna pero es una realidad montada localmente donde podamos entre nosotros mismos de manera que la propuesta es junto con propuesta es ya una experiencia ya es un ejemplo ya es una realidad o sea la propuesta se va construyendo no solo como una propuesta ideológica o programática sino que al mismo tiempo con una experiencia real eso de la fuerza social fuerza cultural a una propuesta yo recuerdo los problemas de los movimientos sociales chilenos que se quieren por tomar propuesta salvo la consigna no aburra educación de calidad pero ¿en qué consiste el sistema educativo alternativo que queremos nosotros construir? lo estamos construyendo ya ¿dónde lo estamos enfrentando? la diferencia con la época de recabar que a través de los movimientos y más comunales se construyeron propuestas y soluciones para todo en educación en economía en cooperativismo en participación ciudadana en elaboración de leyes hay que desarrollar la capacidad de la digital pero sobre la base de la experiencia probada por eso que toda otra memoria no se confunde solo con la investigación de un archivo implica previvenación implica construir soluciones ya de manera que los objetivos no se proyectan a un futuro infinito sino que son posibilidades construibles ya ahora se lo debería recabar y es eso lo que dijo predicar y es eso lo que predico siempre a partir de la memoria y por tanto a partir de la realidad del movimiento estudiantil que iba junto por los profesores y que iba junto por los empleos y trabajadores por eso de un partido que fundó ese partido aceptó el año 21 todos los dictámenes que tenía el recente nacional que exigía obediencia en mi vida tanto a las condiciones estaba eso recabar el recorrido lo doy yo diría que tener la certeza de la memoria propia tener la propuesta propia y vida que arranca de la conclusión a partir de esa memoria es la mayor violencia en la humanización contra el sistema porque esta alternativa ya en construcción esa es la verdad violencia contra decir el recitar el sistema con otro sistema que ya existía que ya es realidad la violencia física se deriva de eso puede ser pero da un suplemento si queremos que lo que usted es construir poder el poder no radica ni en el puro en alto ni en la modesta ni en la consigna el poder radica en lo que somos capaces de construir entre nosotros mismos ya ahora ya ahora como solución y es el poder que enfrenta al poder entonces por la certeza que se planteó el movimiento de la época de la cabana como para autor autoconvocarse la sangre de la constituyente y para poner la sangre de la constituyente el mismo no hubiera estado distinto y eso provocó pánico y miedo a la oligarquía y a todos los que hay que construir pero por eso que junto con el nuevo poder que hay que construir no caer en la ingeniería del 24 nos autoconvocamos a la asamblea de la constituyente angular necesitamos la constitución de nuestra vienda no está todo resuelto los problemas porque ya se había fragmentado eso pues mutuamente como nadie pero no pensamos en que no teníamos la fuerza coercitiva para imponer esos seronímos armas el ejército ayudó el principio de la situación y Cristo se acabó porque podemos tener la revuelta la memoria la revuelta la experimentación ya en nuestra realidad nuestra sociedad nuestro mundo y todo pero al final está en ese tema a lo mejor la violencia no es que pensarla ahora en función de cómo vamos a encararnos a un dirijo que ya nos roban por eso o cómo vamos a quedar a la guerra de los fracos que ya nos ha ido más o menos por eso sino cómo desarrollar una política ciudadana inteligente para reeducar a los militares desde nuestras fuerzas armadas tan enfermas de una enfermedad de historia que se abrace el signo colonial cuando se formaron y crecieron luchando contra el pueblo marrucho después contra el pueblo mestizo peonal después contra los trabajadores después con los vaginales después con todo todo a la casa popular entonces han vivido como la idea en sí existe un elénimo interno y al enemigo no se le respeten ni sus derechos civiles no man por eso man por eso siguen impunidad por eso no reconocen ¿verdad? cobardemente nada de lo que han hecho tan enfermos mentalmente culturalmente hay que reeducarlos es decir como estamos luchando por la educación de nuestros hijos volver a regular porque la reunimos etcétera porque no me estamos también en cómo de algo vamos a educar a nuestros militares y a nuestros policías hay que reeducarlos la ciudadanía es la única que puede plantearse eso y ahí en ellos es un medio son fuertes por lo que sea como decía el viento público baña tiene el mayor poder de fuego pero culturalmente no como sabemos todos más o menos calculando la traducción de inteligencia que lo ha hecho el el Tata y el Chico entonces un problema de la violencia no es solo plantearse como que eran más morotos cuando un pago o como romper con la pichina ni colaborar quien sea sino cómo desarticulamos el verdadero poder de fuego de lo que ha estado conchonando que varía hace 200 años yo creo que es un tema fundamental que tenemos que plantearnos también para que de nuestro archivo de nuestra memoria y sobre todo para que de una deliberación de cómo resolver los problemas no solo comenzar uno simbólicamente frente a eso y ya después de 200 años lo menudo como decir bueno ahora sí ahora sí que sí basta ya lo que puedo decir como tú mencionabas hace un rato la historia lo hacen los vencedores es decir porque los vencieron yo creo que hay que decir con un poquito de rabia y dignidad al mismo tiempo con mucha eficiencia intentar resolver todos los problemas que tiene que construir educación cultura salud etc pero también cómo construir nuestra manera de que los militares que parecen también ciudadanos que estén aquí mismo discutiendo con nosotros que es la comunidad de CIOE o la comunidad de Federina discutiendo los problemas reales de la comunidad de Federina porque el que sacamos de sus cuartelas hay que eliminar esa cláusula absurda para que ellos no les lideran porque al hacer eso de modo de liderar compilan bueno yo creo que por tanto respecto a las dos preguntas creo que es muy importante tomar el serio título del libro que es muy interesante archivo memoria pero para la movilización por otro lado respecto al tema de la violencia el libro que es lleno a la raíz profunda e histórica del problema de la violencia en este país la violencia es un punto siempre dos militares 23 meses que se han sacado de la violencia creo que hay que ir a la tarra hay que estar dentro de ellos en su mentalidad en su mentecita por ejemplo y ahí esto va ¿cómo? bueno esto lo tendría que ir generando a los padres con eso lo que yo podría hacer gracias primero quería agradecerle a todos los asistentes nuevamente como archivo estamos recién empezando creo que todavía nos falta mucho creo que seguiremos incluyendo el archivo seguiremos trabajando respecto a las preguntas que hicieron creo que la mayoría de esas preguntas sí tienen respuesta en este archivo agradecer a archiros Editora a nuestro dottor pedido agradecer a Julio Saniento agradecer nuevamente a Loreto agradecer a todos los exiliados de los expositor a los Loris y a todos los asistentes muchas gracias